Ayer Carvajal pudo jugar en San Mames, pero fue tremendamente pitado. Y es que 69 días después de este patadón a Yuri Berchiche, Carvajal pudo jugar. Porque no vio la roja, pero Yuri sigue lesionado, sin entrenar con el grupo y lejos de volver a los partidos. Si no me equivoco, terminó con una fractura en la cabeza del peroné. Paulista, de forma totalmente justa, con una patada idéntica a Vinicius Jr., fue expulsado dos partidos. Y es que esto debería ser el reglamento que se aplique en todos los casos, da igual que vayas vestido del Valencia o del Madrid. Carvajal, por esta patada con toda la intencionalidad, porque fijaos que en ningún momento busca balón. Que el balón está lejos y Carvajal lo que está mirando es la pierna de Yuri Berchiche. Debería haber visto la roja y dos partidos de sanción. Como Paulista, el criterio debería ser el mismo independientemente del equipo y del estadio. Por no hablar de rojas retiradas o tapones que serían más propios del pabellón de básquet donde el Madrid ganó la Euroliga, no del Santiago Bernabéu. Pero esto es la misma historia de siempre y San Mames no lo olvida. Y San Mames quiso recordarle a Carvajal que debería estar en casa, como le está Yuri Berchiche después de su patada. Gracias por ver el video.